Bueno chicos, aquí nos encontramos ahora mismo en Cabruñala, estamos en Asturias y nos hemos encontrado aquí con este señor que no lo conozco de nada, vengo yo caminando y me encuentro aquí y digo, quiero saber si hay osos y cómo es la situación del oso y del lobo aquí Bueno, ¿cuál es su nombre? Severino Severino, bueno pues yo soy Jordi Thompson, encantado Bueno pues Severino, tengo mucha duda, ¿cómo es el oso y el lobo? ¿Hay lobos y osos por aquí? Sí, porque tenemos el monte aquí cerca, o sea 3-4 kilómetros hay de todo, hay zorros, hay de todo, naturaleza total Sí, zorro vi que me atravesó uno en la carretera, pero entonces sí es verdad que hay lobo ibérico en esta zona Sí, sí Guau, y el tema del oso, me hablaste de que había una osa Había, han avistado una osa a unos 3 kilómetros de aquí que tenía su cría y todo Guau Pero tengo entendido que los osos, como no vayas a por ellos, ellos siguen su rumbo, tú te quedas parado y ella sigue para donde vaya No pasa nada, no suele pasar nada Entonces, Severino, debe ser peligroso hacer senderismo en la montaña por aquí o el camino de Santiago porque te encuentras con el oso No, porque ya digo que no ataca, el oso normalmente no ataca a nadie Ok, a no ser que tú vayas a por él, entonces claro que se defienden Ok Pero otra cosa que yo sepa, nunca ha pasado nada Ok, ok, y una pregunta, y con el tema del lobo, te he escuchado que se coman el ganado De lobo, exacto, eso es lo peor que pasa, el lobo sí ataca al animal, a los animales Ok A los terneros pequeños, a los caballos, a todo este animal pequeño que puedan coger si los atacan, los lobos Y tú te has encontrado aquí a alguien que tenga su ganado, su vaca, lo que sea, que digan que sí Sí, sí, muchos, muchos, mucha gente, mucha gente Ahí mismo, para ir para el Fresno, un pueblo de aquí a tres kilómetros también Donde dormimos esta noche, chicos Ahí, 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 ahí hay gente que le han borrado animales, el lobo Wow, Segrino, y por ejemplo, de noche, caminar por aquí es peligroso En principio no, hombre, yo mismo que soy de aquí de toda la vida, pues ahora por la noche no me metería al monte Por si acaso Ok Porque a lo mejor un lobo solo no te ataca, pero si vienen varios, igual te pueden fastear Normalmente no ha ocurrido nada, pero bueno Ok Eso no quiere decir que no ocurra, que no vaya a ocurrir Y el Principado de Asturias, ¿tiene algún sistema para compensar al ganadero? Sí, sí, solo que suelen tardar mucho Ok O sea, cuando tuviera veces te olvidó ya Recuperar, no sé, igual pasan dos años y no te han recuperado, o sea, no te han dado el dinero que desea Ok, ok, y era una pregunta, tú estás, porque hay dos corrientes Los que están en contra del oso y en contra del lobo ibérico y los que están a favor ¿Tú estás en contra o a favor? No, yo a favor del oso sobremanera, porque estábamos quedándose en ellos y ahora parece ser que vuelve a haber osos De lobo, pues ya no digo tanto, porque es un poco más salvaje y es más peligroso, pero para los osos sin problema Ok, y Severino, y aparte de osos y lobos, ¿qué más tipos de animales por aquí? ¿Venado? ¿Muflones? Eso, corzos, que los ves por ahí, ese monte ahí hacia 200 metros, los ves por las mañanas saltar, que estos que van saltando de un sitio para otro De esos hay muchos también, muchos Muchos porque ahora el monte, antiguamente no, porque los montes estaban limpios, pero los montes se meten cada vez más cerca al pueblo Entonces bajan hasta ahí, ahí tienen sus escondrites y todo esto Ok, ok Y nada, sin problema Ok, perfecto, bueno, pues nada chicos, ya saben, esta ha sido la aventura con Severino Muy bien Aquí desde Cabroñera en Asturía Señor Severino, ha sido un placer conocerlo Sigo mi camino, que nos toma un camino muy largo Hasta la próxima